Abre tu cuenta SMAD en solo 5 minutos. Solo tienes que seguir estos pasos. Dirígete a tu agencia autorizada Money Trans más cercana. Puedes introducir tu ubicación en nuestra página web y encontrarás la más cercana a ti. Si ya eres cliente de Money Trans, nuestros agentes buscarán en nuestra base de datos y confirmarán contigo tus datos. Si no, te pedirán la siguiente información. Nombre y apellidos. Fecha y país de nacimiento. Teléfono. Dirección. Correo electrónico. Documento de identificación. Prueba de domicilio. Una vez que tus datos sean actualizados o completados, nuestro agente imprimirá el formulario de apertura en tu idioma preferido. Listo. Abrir tu cuenta SMAD no te costará nada. Es totalmente gratuita. Solo deberás hacer un depósito inicial de 5 euros, que se añadirá automáticamente al saldo de tu cuenta y que podrás utilizar de forma inmediata. Tu tarjeta llegará al domicilio indicado en un máximo de 10 días laborables. Cuenta Smile. Un lugar único donde todo son ventajas. Cuenta Smile. Un lugar único donde todo son ventajas. Cuenta Smile. Un lugar único donde todo son ventajas.